Muy buenas, youtuberos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo del Jacky Daxter. Acabo de hacer una pequeña prueba y ahora en principio me lo va a grabar bien. Esperemos no vaya a ser que me toque las narices otra vez y me haga repetir una de las partes más chungas del juego otra vez, como la parte anterior. La parte anterior también era chunguilla, ¿eh? No penséis que la cueva de las arañas no era poco chunga. Porque sí, sí que lo era, bastante. Y por eso, básicamente por eso no lo repetí. Bueno, en este capítulo vamos a hacer una cosa bastante importante, ya os lo expliqué en el capítulo anterior. Vamos a desbloquear todas las fuentes de eco amarillo del mundo y eso me permitirá poder conseguir la batería del recorrido de lava y también unas cuantas esferas que me dejé en la cueva de las arañas. Vale. Y bueno, pues llegamos aquí a la cueva nevada que es una de las partes... ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo me suba esto? ¿Así? No. No, tiene que ser así. A ver, no hay otra forma. Vale. Es una de las partes más chulas del juego este, realmente. Que venir aquí nos lo pidió... Bueno, nos lo pidió tanto el... El Gordy nos lo pidió. No, Gordy no. Nos lo pidió solo Samos. Nos dijo que veniramos aquí porque estaban intentando... Bueno, lo de siempre. Están sacando cosas, precursor de... 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 Debajo de tierra. Y también buscan, pues, debajo de tierra... ¡Eh! 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 ¿Lo habéis visto? Se ha puesto a la pantalla... En azul y tal y... ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Oh, qué agobio, tío! ¡Lo paran de salir! ¿Qué estaba diciendo? Bueno, no me acuerdo de lo que estaba diciendo. Da igual. Ah, sí. Que los... Enemigos que están sacando, pues, eso. Lo de siempre. Eh... Esferas y... Y eco oscuro del suelo. Y tenemos que venir aquí a impidirlo. Ya está. Y por el camino, pues, mira. Nos vamos a encontrar... Ecos... Ecos... Ay, eco oscuro. Eco rojo. Fuentes de eco rojo, quiero decir. Ya vimos en la... Isla de Misty. Que había... Eco rojo. Pero fuente no hemos visto ninguna hasta ahora. Que claro, al ser esto la... La guarida, vamos a llamar. Porque aldea no es. La guarida de... Del sabio... Rojo. Pues es normal, ¿no? Que haya esto aquí. ¡Ay! Para pisar todas estas plataformas... Para pisar todas estas plataformas... Creo que servía para abrir la puerta... De este lugar de aquí, ¿vale? Que es una guarida... Es una... Es un fuerte. Y... Bueno, pues... Para poder abrirlo hay que... Tocar todas estas placas de presión. Vale, ¿por aquí había un recorrido? No, por aquí no. Debe ser por otro sitio. Yo recuerdo que había un sitio más o menos por la izquierda. Vale, vamos por aquí ahora. Como veis, hay hielito. A ver... Vale. Cuidado. Menos mal que podemos pegar el puñetazo... Que es súper falso, pero... Bueno... Es un recurso del juego. Con lo que podemos... Ahí está. Podemos evitar... Ahí no llegó. Caernos. Ahora. Oño, se me ha... Se me estaba complicando. Bueno, voy a continuar por ahí adelante. Es un poco... Hay muchos rincones, ¿vale? Ya os los he ido enseñando todos. No os preocupéis por eso. Y... Sí, Lía, me preguntas que en el capítulo anterior... Ya te respondí en el comentario, pero bueno, lo voy a decir así también para todo el mundo. Solo me queda... Este capítulo. ¿Vale? Y el siguiente será la parte final ya. Y luego ya directamente empezaremos con el Jack 2, ¿vale? Que ya tengo... Ya tengo ganas de jugar al Jack 2, tío. Porque el Jack 2 tiene muchas más cinemáticas que este juego y tal. Es más... Es más... No voy a decir es más juego, porque esto también es el juego, pero... Tiene lo que a mí me gusta, que son las cinemáticas y todo el rollo este. Y una historia bastante más elaborada y profunda, con más personajes. Con trascendencia, no como los de aquí, coño. Por ejemplo, la geóloga es como que, bueno, sí, me pides que te haga una misión y ya está, pero en el fondo... No sé nada de tu vida, no sé qué haces aquí, no sé qué quieres, ¿sabéis? Es como que, bueno, sí, tiene historia, pero... Casi que no, ¿no? Y el Jack 2 no. El Jack 2 es todo lo contrario. Tiene una historia muy profunda y... Todos los personajes que hay en el juego... Forman parte de esa historia. Hacen un todo entre todos. Válgame la redundancia. Vale, pues... Por ahí por la izquierda ya está completado. Ahora... Vale, voy a ir primero hacia allí. Para... La roca esa... Perdón, la roca no, la rampa. Esta de aquí de la derecha. Me lo voy a quitar de en medio ya. Bueno, mira, es que tenía que haber venido aquí primero. Para poder hacer esto. ¡Ah, vale! Pensaba que aquí arriba podía cargarme al tío que estuviera tirando las bolas de nieve, pero no. Bueno, voy a intentar darle a las placas, a ver si lo consigo. ¡Ah! ¿Le he dado yo o le ha dado el eco? ¿El eco rojo? ¿Puede darle a las cosas solo con el aura? Me ha dado la sensación a mí esa. Estoy a punto de palmarla. ¡Yipo! ¡Para tu boca! ¡Yipo! ¡Mete aquí! Vale, eh. Estos pequeñines... ¡Ah, mira! ¡Ah, este! ¡Este! Me sonaba a mí que había un tío aquí al que tenía que venir y cargarmelo de alguna forma para que dejara de hacer algo. ¡Míralo! ¡Eh! ¡Grandullón! ¡Eh! ¡Míralo! ¡Qué cabrón! ¡Me tira bolas de fuego! ¡Ven aquí! ¡Oh puta! ¡Ugh! Vale, perfectísimo. A ver... ¿Puedo hacer algo yo con la máquina esta? No. Ah, mira. Están intentando desenterrar... O descongelar, mejor dicho. Estos barriles de eco oscuro seguramente serán. Vale. Tengo ganas ya, eh, de jugar al 2. Os lo he dicho antes, sí. Ahora voy a estar igual de pesado con el Jack 2 como estuve con el Ratchet y Clank 2. Que hasta me decíais algunos. ¡Qué pesado eres con el Ratchet 2! No sé qué. Coño, yo qué quieres que le hagas y me gusta más. ¡Boom! Otra mosquita. ¡Ah! ¡Uf! Por los pelos. Malditos lurkers, negaos estos. ¡Oh, me persiguen! ¡Vamos a todos lados, eh! Voy a intentar hacer esto rápido porque solo me queda un golpe de vida. Vale. Madre mía, parezco Yaki-chan aquí. Vale, y ¿os acordáis que os dije... En el capítulo anterior que había un lugar metido... Escondido. Que era lo último que siempre me quedaba por hacer en el juego. Y que no encontraba la manera de llegar. Vale. Pues fijaros aquí. A ver, espérate. Me voy a poner un sitio. Aquí. A ver. Aquí. ¿Veis? Esa es la batería que siempre me faltaba por recoger. Y está escondida en la pista esa que nos da... Wilder, se llama creo. O Wilder o algo así. El minero, ¿vale? El minero del gaducho nos da la pista cuando le hemos dado las 4 baterías. Y hemos completado la cueva de las arañas. Bueno, pues nos da la pista de que hay una cueva escondida detrás de unos árboles, ¿vale? Ahora la buscaré. Está en la parte que he dejado atrás. Ahora cuando termine con todo esto iré para allá. Que por ahí tengo más misiones que hacer y tal. A ver, enano. Es que, pues, queñín, este es un desgraciado, ¿eh? Hace como que... Nah, nah. Si no voy a por ti. Y cuando te despistas... ¡Tas! Toda la boca. Vale. Fijaros. Ya veréis. Mirad, mirad, mirad. ¿Os acordáis que ahí abajo es donde hemos estado, no? Y hemos ido por allí, para la izquierda y tal. Vale. Pues aquí abajo... ¿Veis este árbol de aquí? Ahí está la puta cueva. Yo nunca la veía. Eso me acuerdo que o me lo dijeron o lo encontré yo por internet. El sitio en el que estaba escondido eso. A ver, si me dejo algo por aquí. Sí, una placa. Vale. Y aquí abajo, ¿veis esta rampa? Vale. Por aquí, vamos a parar a... Aquí. A donde estábamos antes. Al principio. Sabía que me iban a venir. Por eso me he puesto a mirar. Desgraciado. Maldito el blucher. Vamos a ver. Bueno, va. Voy a enseñaros ya la parte del bosque secreto y luego vuelo para arriba. Que si no. Esperaros un segundo. Es que son infinitos los lurkers. ¡Qué pesadilla! ¡Eh! Creo que esta es la última placa. Ahora. ¡Ah! Pues mira. No servía para abrir la puerta. Servía para que te dieran una batería. Vale. Aquí. ¿Veis estos abuelitos? Pues... ¡Ah! Aquí está. Esta es la parte... Para mí, la más oculta de todo el juego. Lo más complicado que hay. Que se ha ido. A la mierda. ¡Uh! Madre mía, chaval. Agarre nivel experto es ese. A ver. A ver. Cuidado. No la voy a palmar ahora. A tarde. ¡Uh! A ver. Espérate. Calma. Vale. Una plataforma aquí. Agárrate. ¡Uf! 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 Chaval. Vamos ahí todo el rato... Al límite, ¿eh? Vale. Y con esto vamos a abrir las fuentes de eco amarillo de todo el mundo. ¿Os acordáis? Que ya vimos una máquina exactamente igual que esta, pero con eco azul. En... En las profundidades de... De la ciudad perdida de precursor. En el... En la aldea de piedra. Pues... Lo mismo. Y por aquí no hay nada más. Bueno. Vais allá arriba, ¿no? Que está la superficie y tal. Donde estábamos antes. Pues eso. Bueno. Pues no me está costando tanto como lo hice... Como cuando lo hice en Play 2, ¿eh? Ya os decía. Me vais a ver súper cabreado y tal. No sé qué. Pues de momento no me habéis visto cabreado. O sea que... Bueno. Eso quiere decir que algo... Algo he mejorado. Vale. Aquí tenemos el Flood Flood. Si no recuerdo mal, esta es la última misión que tenemos que hacer con el Flood Flood. Vamos a ver. Tiene un manejo muy... Muy cómodo, ¿eh? El Flood Flood es muy, muy rápido y... Y fluido. Es muy suave. De manejar el giro también. Obedece bastante bien. O sea que no hay ninguna queja con el Flood Flood. Es mejor ir con el Flood Flood que con el Zoomer. Fíjate lo que te digo. Porque al Zoomer le cuesta un montón girar y tal. Y con esto hemos abierto la puerta. Y ahora como vuelvo yo. ¿Con esto? Sí. Vale. Pues aquí tenemos... La guarida abierta. Y por último... Antes de avanzar por ahí... Voy a... Aquí abajo, supongo. Yo recuerdo que por aquí había un sitio... Ah, mira. Aquí es. Otra zona un pelín escondida. Pero nada. No... No tanto como... Como lo que... Les enseñaba antes. Lo del bosque. Lo de los árboles del bosque. Vale. Y por cargarnos a todos estos tíos... Al que nos sueltan la batería. Me gustan un montón, ¿eh? Los títulos que le ponen a estos trofeos. A ver si alguno... Bueno, no. No, no. Iba a decir... A ver si hay alguno que me dé alguna... Idea para poner un título a algún vídeo. Pero no. Porque en el Jack 1... Lo que hago es poner el nombre de las zonas en las que estoy. Y ya está. Ahí está. Y ahora ya sí... Podemos entrar... A la base porque... Ya he cogido todo lo de las afueras. Creo. Por lo menos. Que yo recuerde. El problema es que no sé si cargarme a los lurkers... O no me va a servir de nada porque no pararán de salir. Y por si acaso... Paso de ellos... Y a ver qué tal. Oye, ¿y las moscas? Aún me quedan cuantas. ¿Tantas? ¿En serio? ¿Tantas? Allí hay una. O sea, aquí otro tiene que haber dos. Digo yo. No es posible que me queden... A ver, sí, posible es. Coño, es lo que pone. ¿Vale? Me faltan tres, pero... ¿Dos? Yo no las he visto en ningún lado. Ni se me ocurre en ningún sitio. Porque os digo... Acabo de dar una vuelta por ahí para... Recoger lo del eco amarillo. Y yo no he visto ninguna mosca. Ahora, en vez de continuar por aquí... Vamos aquí arriba. Oh, ¿ves? Otra mosquita aquí. Vale, vale, vale. Y bueno, pues luego me va a quedar una más... Que no tengo ni santa idea de dónde está metida, pero... No puedo andar muy lejos. No me queda nadie, ¿no? Por darle... No. Digo de... Eso que todos te piden 90 esferas para todo. Ahora mismo no tengo a nadie que me haya pedido... Esferas. No me queda ni de por darle... Nada. Entonces es como que... Pues vale. No paran de darme ahora esferas por todo. Y no me hacen falta. Bueno, ya vendrá... Supongo que... En la ciudadela de Golimaya... A lo mejor... Los sabios... Me piden... Es que no tiene sentido. Las esferas es como una moneda. No es para abrir puertas. Digo, a lo mejor están encerrados en puertos o lo que sea. Que no recuerdo ahora bien bien dónde estaban metidos. Y a lo mejor me piden cosas para abrirlas. Punto uno. Seguir vivo. Punto dos. Ni se te ocurra volver a hacer eso de nuevo. ¿Y esto qué es? Ah, perfecto tío. Una ayuda. Una ayuda para cuando la palme o lo que sea. Para venir rápidamente. Muy bien. Me gusta. Me gusta. Ahora vamos por aquí hacia una batería y una mosquita. Y esferitas. Y luego me faltará una mosca más. Que tengo que ir a buscarla por ahí y ahora os la enseñaré. A ver dónde está metida esa puta mosca. Vale. Todas las esferas ya están. Y una batería más. La. Ese movimiento es el que más me gusta. No sé si lo he dicho antes. A lo mejor lo he dicho o no. No sé. No me acuerdo. Ese es el movimiento que más me gusta de todos los que hacen con las baterías. La que más me gusta es esa. La del baloncesto. Me parece que está muy bien medido. La velocidad a la que Daxter tarda en hacer el mate y tal. Es una cámara lenta ahí. No sé. Está muy bien hecha. A mí me gusta mucho. No. Así no se llega. Así se llega. Yo buscando una solución súper complicada cuando realmente lo fácil. Lo más fácil es al final lo que hay que hacer. Vale. Vamos a terminar de la base esta. Y vámonos a buscar lo último que nos queda. Que es la mosca. Me ha aparecido. ¿Por aquí puede ser? Yo por aquí no he venido, ¿no? ¿Todavía? No, creo que no. Ahí está. Maldita mosca. ¿Os acordáis que ha habido un momento? No recuerdo en qué zona exactamente. Que yo he ido por un lado a la izquierda. Yo os he dicho. Había algo por aquí por la izquierda, ¿no? Pues mira, era aquí. Tú vienes por aquí. Tiki, tiki, tiki. Y aquí está la última mosca. Se podría decir que es la que está más escondida de todas, la verdad. Si no te fijas bien. Está bastante apartada del resto. Bueno, pues ya hemos terminado con la montaña nevada. 35 minutos. Bien. Si se me ha grabado. De puta madre. Vale. Y aquí llegamos. ¿Veis? El eco amarillo este. Antes no aparecía. Y ahora sí. Con el círculo. Pulsáis círculo y disparáis. Vale. ¿Os acordáis, no? De esta parte. De... El agua de las arañas. La cuevecita esta. Este sendero de aquí. En el que está lleno de huevos de araña. Y... Ah, no. No las puedo matar a todas. Porque de los agujeros de las paredes también salen. Bueno, pues nada. Tenéis que ir avanzando así. Para poder abrir todos los cofres. Que, bueno, todos. Solo hay dos. Hasta luego. Cabañita. Nos veremos. En otra vida. Venga. Aquí está el sendero. A ver si esta que irá por aquí. Nos da un sermón como siempre. Sí, mírala. Ahí está. Muy bien. Con estas baterías adicionales, el escudo térmico debería tener la suficiente energía como para resistir la lava. Pero el escudo también tiene sus límites. Ahora puede resistir hasta 800 grados de temperatura, pero ni uno más. Así que tendréis que vigilar el indicador. No quiero ni pensar qué le pasaría al zoomer si el escudo no aguanta. Sí. Sí. El calor. ¿Qué? ¿El zoomer? ¿Eh? ¿Y nosotros qué? ¿No crees que podríamos encontrar un camino más seguro para llegar a la ciudadela de Gol? Escuchad. He soltado más globos refrigerantes en el conducto. Los podéis usar para mantener baja la temperatura. Y no olvidéis activar la puerta teletransportadora en el laboratorio del Sabio Amarillo. ¡Contamos con vosotros! Bueno. Ninguna novedad, ¿no? No sé si me lo podré pasar a la primera. Espero que sí. Fuck. Pero si no, bueno, ya ningún problema. Vuelvo para atrás, como ya he hecho con la zona anterior. Ahí. ¡Ah, no! ¡Me he dejado el globo! Ya está. La voy a palmar. Y... Y... ¡Ah! Mierda. Por coger el globo me he dejado un montón de esferas. Bueno, pues nada. Tendré que repetirlo. Mosquita muerta. ¡Oh, qué buena! Mola muchísimo el zoomer, tío. Yo os lo dije. En otra parte. Pero no sé si al final esa parte la subí o no. Quiero decir, ¿no? Sí, sí que la subí, pero creo que os lo dije en la parte de Misty. Y os lo dije en la zona en la que, bueno, luego tuve que repetirlo y a lo mejor... A lo mejor luego no lo volví a repetir, ¿no? No sé si me acabo de explicar, pero bueno, ya... Lo que sé más habéis entendido. Entonces, lo que yo os dije era que... Tenía un amigo que él tenía el Jack 1, el 2 y el 3 no. Y yo era al revés. Yo tenía el 2 y el 3 y el 1 no. Entonces, me lo dejó... Mentira, me lo dejó no. Lo probé en su casa y tal. Y me gustó tanto el Zoomer que... Al final me decanté por jugarlo entero. O sea que lo que realmente a mí me llamó más la atención de este juego fue esto. El Zoomer. Es que es una pasada, eh, tío. Pensar el año en el que es este juego. En esa época... Lo único que había de... De tan buena calidad en este sentido eran los Need for Speed y cosas así. Me refiero a cosas de carreras. Mira qué pasó, tío. Bueno, también había un montón de juegos de Play 1. Que antes hacían un montón de juegos. Pero... Gráficamente no estaban tan desarrollados como esto. Es que este juego cuando salió era la caña, vamos. Voy muy bien, ¿no? No sé si me habré dejado alguna mosca. Es posible, pero... De momento. No, sí, me he dejado alguna. Vale. Y ahora me van a pedir que abra el portal este. Y ellos saldrán y tal y cual, como siempre. Pero... ¡Ah! Para repetir el circuito tengo que volver hacia atrás. Bueno, pues nada. Aquí lo voy a dejar. Y, tuveros, espero que os haya gustado esta parte. Espero que se haya grabado bien. Y nos veremos en la siguiente. Cuidaros. ¡Chao!